¡Páseme con el médico! ¡Con otra persona, señor! ¡No puedo! ¡No puedo ni chavar su madre! ¡Oye! ¡Señora! ¡Señora! ¡Vamos a los tíclados! ¡Ay! ¡Espera! 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 ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Señora! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Alberto! ¡Por favor! ¡Mandame una ambulancia! ¡Señora! ¡Ahora! ¡Señora! 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 ¡Un cuchillo! ¡Ya le mandamos un móvil, señor!